Piñe es un festival, música junto al bar La, 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 la Mi aval murió en un galpón Cegado por el ruido de su reloj Su familia está más bien feliz Dejó toda su ropa en el jardín Tengo un aval que es un ladrón Un tiro al aire, lo mato Tengo un aval que es un ladrón Un tiro al aire, lo mato Fue una sobredosis de plomo Flamante tesoro Mataron a mi aval A balazos, a balazos, a balazos A balazos, a balazos, a balazos A balazos, a balazos, a balazos Lo vieron en un corredor Contigo a ese galpón Recolectando monedas Para pagar su merecido funeral Tengo un aval que es un ladrón Su cuerpo nunca apareció Tengo un aval que es un ladrón Un tiro al aire, lo mato Fue una sobredosis de plomo Flamante tesoro Mataron a mi aval A balazos, a balazos, a balazos A balazos, a balazos, a balazos A balazos, a balazos, a balazos A balazos, a balazos A balazos, 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 a balazos, a balazos ¡Gracias! ¡Gracias!